Hola familia, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¿Todo correcto? Yo con el gusto de saludarlos en otro programa de Poncho TV Reload. Y bueno, pues estamos en este tema de lo de los hospitales, por eso no estoy en mi estudio. Estamos tratando de seguir haciendo contenido para ustedes en otras locaciones por esta situación y esta circunstancia. El programa de hoy se llama Tras las rejas con Gloria Trevi. Estoy terminando de leer el libro de Gertrouble de Christopher McDougall, pero me aventé este libro que ustedes están viendo en su pantalla. Se llama Tras las rejas con Gloria Trevi. Este libro es de una persona que se llama Roberta Menuso. Antes de que empecemos a tocar el tema del contexto del libro y el contenido que hay en él, quiero pedirles e invitarlos a este viaje. Vamos a hacer un viaje, un viaje imparcial, un viaje de análisis y vamos a analizar la información que Roberta Menuso nos comparte en este libro que se llama Tras las rejas con Gloria Trevi. Que fue la primera edición, fue en el año del 2001. Aquí está la primera edición, año 2001. No sé si aquí lo alcanzan a percibir. Ahí está. Y bueno, ¿quién es Roberta Menuso? ¿Qué tiene que ver con Gloria Trevi? ¿Qué ocurre con Roberta Menuso? ¿Qué pasó con Roberta Menuso? Roberta Menuso era la compañera de Zelda de Gloria Trevi cuando Gloria Trevi estuvo detenida en Brasil. Gloria Trevi estuvo presa cinco años. En esos cinco años, cuando ella entra, platica su vida y su amistad con Gloria Trevi y con María Raje en el portillo. Publica este libro en el 2001. Se empieza a popularizar el libro, 2004 más o menos. Desaparece del mapa. Roberta Menuso no se encuentra, no se localiza por ningún lado. Ella comentaba cuando salió el libro que recibió muchas amenazas de muerte y de repente desapareció del planeta. Desaparece del mapa, no puedes encontrar nada de Roberta Menuso por ninguna red social. Y localizable Roberta Menuso después de estas amenazas de muerte y después de haber sacado y publicado este libro. Y reaparece hasta el 2010 cambiando su versión, completamente su versión, diciendo que no, que todo esto se lo había redactado Gloria Trevi. Curioso porque todos los que hablaron en su momento, como las hermanas de la cuesta, todas las que hablaron, que le vamos a ir aprofundizando, empezaron a cambiar sus versiones. Pero antes de cambiar sus versiones, siempre dijeron que había una amenaza de por medio detrás. Yo no quiero venir aquí a suponer o a cuestionar o a elucubrar la veracidad de las declaraciones de Roberta Menuso en el 2010. Si no quiero, quiero analizar este libro. Miren, no es lo mismo, pero yo alguna vez pasé por una etapa de mi vida bastante difícil y pasé, me anexaron. Y cuando tienes tanto tiempo y no sabes qué hacer, la mayoría de las personas, después del ocio, la fatiga, la ansiedad y sobre todo la palabra más importante, el resentimiento, empiezan a buscar una salida en la escritura. Y esas emociones se ven reflejadas a través de tus pensamientos, plasmados a través de un cuaderno, unas hojas de papel. Este libro cuenta progresivamente desde el momento que llega Roberta Menuso, acusada por tráfico de drogas, a la prisión. Y como ella se empieza a hacer amiga de Gloria Trevi de María Reganel y las confesiones que le hicieron a ella. Me tomé la molestia de marcar lo más importante y es demasiado, pero pues esta será la primera parte del libro. Sin embargo, considero que dentro de esta primera parte que analizaremos, no les voy a hacer un audiolibro porque pues es copyright. Pero sí les voy a decir con las palabras de Roberta Menuso las cosas que le dijo Gloria Trevi en su momento. Sin hacer un juicio y sin querer yo cambiar la perspectiva de las personas que me están viendo en su casa. Yo les voy a leer estos fragmentos que para mí son los más importantes y rescatables de estas confesiones. Para que ustedes vayan analizando progresivamente la veracidad de la historia. Yo sí les puedo decir una cosa y de todos los libros que yo he leído y que he analizado. No hago reseñas en mi canal, pero me he tratado de empapar mucho el tema del caso de Gloria Trevi. Y he subido varios shorts y he tratado de analizar porque todo esto surge a raíz de una cosquillita de ver el fanatismo desmedido de la gente. A través de la serie de Ya Soy Yo y a través del podcast de María Ragnel. Fanatismo desmedido. El cual hizo que mi gusanito por saber la verdad buscara por cielo, mar y tierra. Y analizará todos los libros que existen hoy por hoy que hablan sobre este tema. Dentro de esos libros de los que vamos a platicar es este de Roberta Menuzo, Tras las rejas de Gloria. Es este libro que tengo aquí que se llama La Trevida. La Trevida que lo escribió un escritor del New York Times que se llama Christopher McDougall. Tengo el libro de Gloria Trevi y tengo el libro de Ailina Hernández y tengo el libro de Karina Yapor y tengo muchos libros. Son alrededor de 7 o 8 libros y muchas declaraciones, entrevistas y todo lo que he puesto a través de mi canal en estos últimos días. No me voy a prolongar. Quiero yo cerrar el tema de Roberta Menuzo. Pero quiero que ustedes en su casa escuchen esto y juntos analicemos sin fanatismo de una manera imparcial. La historia de Roberta Menuzo en Tras las rejas con Gloria Trevi. Entonces viene la presentación del libro. Este libro no ha sido escrito para satisfacer la curiosidad de que pueda ser despertado para contarles sobre un periodo de sufrimiento que fue acompañado de muy cerca por esta autora, o sea Roberta Menuzo. Y convivir por 66 días con Gloria Trevi. También las fallas del sistema penitenciario que serán denunciadas en este libro. Acusada por tráfico de drogas fui presa el día 16 de septiembre del año 2000 por la policía federal en la entrada de Brasil y a la capital federal de Brasil. Fui torturada del extremo de las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Y después de la paliza fui llevada por un pasillo donde vi diversas celdas. Y cuando llegué a medio camino me señalaron la que sería mi nueva vivienda. Hola, ¿cómo estás? Me preguntó una mujer con suave sonrisa de largos cabellos color cobre flaca y con los ojos que transmitían tranquilidad. El ángel enviado se llamaba Gloria y me hablaba en portuñol. Una mezcla de español y portugués. Quiero hacer un paréntesis porque en este punto Roberta Menuso tienen un concepto a Gloria Trevi como un ángel. Como la persona que la recibió, que la cobijó, que le dijo las reglas de la prisión. Que fue la empática, que fue la primera que le dijo tranquila, todo va a estar bien. Ese era el concepto que tenía Roberta Menuso de Gloria Trevi. Dice, nunca me pasó por la cabeza estar al frente de una cantante tan famosa y querida en México, la Madonna mexicana Gloria Trevi. Aquí tocan mucho ese tema, ¿no? De que era la Madonna mexicana. Porque Gloria te decía que... Decían, oye Gloria, dicen que te pareces a Madonna. Y dice Gloria Trevi decía, no, Madonna se parece a mí, ¿no? Ok, dentro de esa jaula estaba María Raquenel Portillo, Gloria Treviño. Estaba Roberta Menuso y había una cuarta persona que vivía en esa celda que se llamaba María Efigenia. Esa mujer empezó a explicarme las reglas para sobrevivir en aquel lugar. Aquí las cosas son difíciles y hay que ser muy fuerte para vencer las batallas que tenemos cada día. Luego Roberta empieza a llorar con Gloria Trevi. Dice, Gloria Trevi me consoló. Le pregunta, ¿tienes hijos, Roberta? Me preguntó Gloria. Sí, le contesté, tengo tres hijos. Qué maravilla, por lo menos tú tienes hijos, yo no tengo ninguno. Luego María Raquenel se acercó y le dijo, ¿cuál era su acusación y qué era lo que había hecho para estar en prisión? Ella responde, soy acusada de tráfico de drogas. ¿Y a ustedes qué les pasó? Dios mío, ni te imaginas. Somos acusadas de corrupción, secuestro y abuso de menores, me explicó Gloria. Soy cantante y María es mi corista. Formábamos un grupo musical y nuestra tecladista nos hizo acusaciones y nos puso aquí. ¿Cómo ves? Estoy tratando de ponerle un contexto de la historia, como irlos llevando, sin tener que leer todo el audiolibro, pero los voy llevando, como se van conociendo y todo. Dice, ¿cómo una mujer tan famosa podría estar en un lugar como aquel? Todas, además de limpiar el pasillo, servíamos a los presos el desayuno, el almuerzo y la cena, los fines de semana y los días feriados, ya que durante la semana eran los hombres los que hacían esta labor. Hasta este punto del libro, pues todo nos mete a un contexto, pues que todos imaginamos que es una prisión. Ellas se mostraban muy católicas y merecedoras de Dios. Las dos rezaban varias veces al día, como si fuera una obsesión. Mari dormía en la cama de arriba y Gloria en la cama de abajo. Fíjense este punto de la historia, este me llama mucho la atención. Decía, María no dejaba de hacer gimnasia. Decidí hacer gimnasia con ella. Fue entonces que Gloria me contó que antes había dado clases de gimnasia. Y con mi cariño por Gloria era tan grande, decidí ejercitarme con ella. María había sido muy dura conmigo, pero no me imaginaba que con Gloria podría ser peor todavía. María, vamos Roberta, haz los ejercicios. Ella le contestaba, no puedo más, estoy por morirme. Ah, ya has terminado. Bueno, ahora vas a tener que empezar otra vez y hacer el doble como castigo. Y entonces Roberta decía, no, no doy más. Vas a hacerlo, puesto esto es tu castigo. Y si no te portas bien, vas a tener que hacerlo al igual que ellas. Esas son las reglas. Porque aquí mando yo. Y como yo ya no tengo a Karina y a Por para castigarla, lo haré contigo. Roberta Menuso decía, no, María Raquenel, sí. No podía imaginar que Gloria hablaba en serio y que la mujer que yo admiraba se hacía cada vez más cruel. Y no creía en lo que estaba pasando hasta que Mari me lo confesó. Es verdad, Roberta, a veces teníamos que castigar a algunas chicas rebeldes con mucho ejercicio. En este punto del libro empieza a cambiar el concepto de Roberta porque se empieza a dar cuenta que María Raquenel, Gloria Trevi, su vida era a través de los castigos. Ojo, ojo cómo va la historia. Yo se las estoy sintetizando, pero estoy poniendo como el cronograma más importante para que ustedes se vayan metiendo en la historia que nos está compartiendo Roberta. La bella Madonna cuidaba su pelo con baños de brillo, hidratación, cremas y aceites de almendras y uvas. Ella me contaba que siempre tenía los mejores peluqueros y maquilladores, no importando dónde estuviera. Gloria y Mari guardaban revistas con reportajes que hablaban de los hechos vividos, pero ellas, además de documentos y procesos, todo esto hacía mucho volumen debajo de la cama. Además, nuestra ropa y la de Sergio, chequense bien este, esta parte, que también eran guardadas en nuestra celda y las de María Efigenia, Edna y todo el material usado para dibujar también hacía parte de las cosas guardadas debajo de la cama. En ese momento ya eran cinco mujeres, María Raquenel, Efigenia, Edna, Gloria Treviño y Roberta Menuso. Mari siempre cumplía todas las obligaciones, incluso las de Gloria. Ella ordenaba todo después de que Gloria comía, sacaba los platos y los lavaba. También cuidaba la ropa, incluida la de Sergio Andrade, hasta las ropas íntimas. Confieso que me parecía demasiada complicidad de los tres. Aquí se empieza a dar cuenta cómo incluso dentro de la cárcel era muy rara la relación, porque María Raquenel le lavaba la ropa a Sergio Andrade y aparte le hacía de comer a Sergio Andrade, porque recordemos que en esta cárcel no estaban juntos los hombres con las mujeres, pero estaban, digamos, en el mismo pabellón. Este es un punto importante dentro de la historia de Roberta. Después de un tiempo ya éramos muy íntimas las tres, pero mi relación con Gloria era distinta de la que tenía con Mari. Esto se hizo más claro cuando me contó acerca de la muerte de su hija. Ana Gloria nació el 10 de octubre en la misma fecha que yo. Era del signo Libra y sin duda tendría alguna característica de una Libriana. Gloria me contaba que Ana había nacido en un hospital público en Río de Janeiro debido a que ella se veía en dificultades financieras en aquel momento por haber huido de México. Ana era la niña más linda que vi con su boquita bien definida y sus ojos que brillaban con luz increíble. La muerte de Ana fue el 13 de noviembre de 1999 y dejó además la indignación de muchos dolores y culpas de Gloria Trevi. Estábamos sentados en la sala de mi departamento de barrio en Copacabana, en Río de Janeiro, discutiendo sobre las acusaciones de los padres de Karina Yapor y platicando con los abogados en México para averiguar cómo andaban las consecuencias del escándalo ocasionado por el libro de Aline Hernández. Cuando Sergio me interrumpió, aquí va a tocar el tema de Anadalai. Esto se lo dijeron a ella. Chequen la versión de Gloria y chequen la versión de María Ragenel. Son dos versiones completamente parecidas pero con finales diferentes. Y también van un poco ligados de la confesión y la declaración de Liliana Regueiro. Voy a seguir leyendo. Analicen, analicen. Por favor, sin fanatismo. Venimos al punto de Anadalai. No, es hora de darle de mamar a la niña. Eso dijo Sergio Andrade. Dios, se me pasó. Voy a buscarla. Pero Karina Yapor se ofreció para traérmela. Cuenta Gloria que Karina Yapor tardó un poco para volver del cuarto y cuando regresó dijo. Ana duerme profundamente. No ha podido despertar. Despiértala tú misma. Dame a mi hija ahora, le dijo Gloria. Cuando la estuve en mis brazos, vi que estaba morada y que tenía los labios oscuros. Quería que Sergio hiciera algo para ayudar a salvarla. Él intentó por cerca de 20 minutos calentarle su cuerpecito, pero fue en vano. Mi hija estaba muerta. Gloria lloraba mucho después de haber contado toda esta historia y dijo que aún no sabía dónde estaba sepultada su hija. Chequen bien este tema. Aquí lo está tratando de justificar Gloria Trevi. Espérense a lo que le dijo María Raquenel a Roberta Menoso. Espérense. Se van a ir para atrás. Aquí dice Karina Yapor me dijo horas antes que la muerte de mi hija el 13 de noviembre sería inolvidable para mí. Y a la vez el mejor día de su vida. Por eso creo que hay algo que me ha ocultado. Porque mi hija tenía aún el cuerpo blando como si estuviera, como si hubiera acabado de morir. Si ella tenía el cuerpo ya rígido, pues Karina se habría dado cuenta que la niña estaba muerta. O sea, en estado, digo, mortis. Entonces por ese motivo ella me trajo a la niña para que yo la despertaba. Karina no se dio cuenta de que Ana Gloria ya estaba morada. Entonces realmente no lo sé Gloria exactamente como estaba Ana en aquel momento. Dice todo azul con los ojos de color morado. Aquí esta es una conversación que Gloria Trevi tiene con Roberta Menoso. Entonces empiezan las contradicciones. Aquí en este punto ya habían hecho una amistad Gloria Treviño, María Raquenel Portillo y Roberta Menoso. Me llama la atención la contradicción de María Raquenel. La contradicción de María Raquenel es muy diferente a la de Gloria Trevi. Y entonces Gloria se lanzó a las rejas de la celda y empezó a llorar y a gritarle a Sergio. Sergio, por Dios, ¿por qué permitiste que se llevaran a mi hija? María Raquenel siempre intentaba consolarla mostrándose como una amiga dedicada. Las dos parecían muy católicas y juntas oraban todos los días. Pedían un nuevo comienzo del día para ellas, para que empezaran en la mañana. Pedían por la libertad de una compañera presa en México que se llamaba Katia de la Cuesta. Es importante aquí en este punto decirles que Roberta Menoso no sabía ni quién eran las hermanas de la cuesta. No sabía ni quién era Karina Ayapor. No sabía ni quién eran ellas. O sea, Roberta Menoso se enteró que ella era cantante en la cárcel. Cuando la conoció. Pero todos los nombres que les está diciendo. Él responde. Por favor, Dios, no dejes que Katia afloje y que nos permita que diga algo para que nos pueda perjudicar. En Brasil hay un programa de radio religioso llamado Háblame que te Escucho. María ponía una foto de sus padres encima de una televisión pequeña que había sido prestada a ellas por la Embajada de México en Brasil. Y entonces todos los días ellas oían este programa. Aquí hay un punto de quiebre de María Raquenel. Porque María Raquenel neta extrañaba a su familia. Al menos eso expone en este libro Roberta Menoso. Luego comenta Gloria Trevi. Dice, me mostró unas cartas Karina Ayapor enviadas a Sergio Andrade. Eran cartas de amor siempre pidiendo perdón por algo. Como haciendo una promesa que iba a estudiar más y cuidar más a su hijo. Y terminar todas las cartas con frases de te amo. Era muy común y me llama la atención en este punto exactamente cómo empiezan ellas a manejar el tema de que adentro de la aparición le hacían llegar a Sergio cartas de amor. Que dentro de estas cartas de amor, Karina Ayapor le mandaba cartas de amor diciéndole a Sergio Andrade que lo extrañara y que lo disculpara por haberlos metido en este problema. Cabe resaltar que el problema fue a raíz de la denuncia de los padres de Karina Ayapor y fue del libro de Aileen Hernández. Aquí yo les estoy comentando lo que Roberta Menoso está narrando en su historia, en su cronología, en su línea de tiempo. El libro que había escrito denuncia no solamente a Gloria, sino que también denuncia a Sergio Andrade. Ahora le escribía cartas de amor y pedía perdón al mismo tiempo por algo que había hecho como que no tenía mucho sentido. El rompimiento del contrato de veras importante con Televisión Azteca era un hombre muy instruido y poderoso. Es bien importante este punto porque aquí Roberta Menoso empieza a tocar los temas que Gloria Trevi le comparte de sus broncas con TV Azteca. Subrayo importante porque TV Azteca fue una de las televisoras que más campaña mediática hizo contra Gloria Trevi, si no es que la que más hizo. Fíjense las declaraciones que supuestamente, o como dice Chismeno Like, supuesta y alegadamente, Gloria Trevi le dice a Roberta Menoso sobre Patricia Chapoy y sobre el dueño de TV Azteca. Ella me hizo creer que eso lo dejó enfurecido y que él la persiguió por medio de Patricia Chapoy. Gloria Trevi me explicaba que el actual dueño de TV Azteca tenía relaciones con el narcotráfico y era el mandante y culpable de muchas muertes. Dijo que cuando ella rompió el contrato le hizo muchas acusaciones comprometedoras. Hasta aquel momento ella no había dicho nada acerca de Patty Chapoy, pero puedo garantizar que me lo dijo en muchas ocasiones, cosas importantes respecto al dueño de TV Azteca. Me pidió discreción acerca de todo lo que me contó por tratarse de una persona muy conocida. Así también lo declaró su abogado, José Gerardo Grossi, referente a otros asuntos o confidencias de Gloria Trevi, que había que tener mucho cuidado y no hacer ninguna denuncia pública. Esto él lo dice en una entrevista hecha por Lorena Corpus en Monterrey el 25 de agosto del 2000 y dice textualmente el abogado. Yo estoy obligado a mantener el sigilio, el secreto profesional sobre las causas que me llevaron a la renuncia del caso. Yo también le prometí discreción y elijo el silencio por mi propia seguridad. Aquí, aquí viene, en estas declaraciones, o sea, estamos empezando. Pero vienen declaraciones muy fuertes sobre la mamá de Gloria Trevi, sobre Patricia Chapoy y sobre el dueño de TV Azteca que es Ricardo Salinas Pliego. No dicho por mí, aclaro. Yo estoy empezando el capítulo 3 del libro Tras las rejas con Gloria Trevi de Roberta Menuzo. Sigo, porque ya viene lo bueno. Puede ser que mis compañeras presas en México hablen con nosotras. Esas repuestas llegaron por fin el 24 de octubre del 2000, por medio de una notificación a través de uno de sus abogados. Katia de la Cuesta declara contra Gloria. Antes de que Katia de la Cuesta declara contra Gloria, acuérdense cuando les comenté sobre el programa religioso brasileño. Ellas oraban porque Katia de la Cuesta no hablara. O sea, quiero que vayan hilando las cosas. No es la verdad absoluta, son las declaraciones de la compañera de Gloria Trevi. Sin embargo, muchas cosas me hacen mucho sentido. Falta poco, falta tan solo un poco y todo estará terminado. Decía Mari angustiada. Quizá las cartas de ella puedan ser usadas a nuestro favor, dijo Mari. Y las dos se abrazaron y se pusieron a llorar. Fue un momento muy íntimo del cual yo no era parte. Era diferente durante el día. Cuando estaban en compañía de las otras mujeres se hacían las moralistas. Pero por las noches, en la oscuridad de nuestra celda, cuando las otras ya dormían, se mostraban como eran realmente. Aquí empieza a cambiar un poco la perspectiva de Roberta Mendoza hacia María Raquenel Portillo y hacia Gloria Trevi. Estábamos en la celda número 3 y el de la celda número 4, lo que le facilitaba a Gloria, mandarle la comida que ellos ponían en una vasija de plástico, así como el jugo que les mandaban en botellas grandes de refresco. Y todo iba dentro de una bolsa que Gloria lanzaba fuertemente para que le llegara a las rejas de la celda de Sergio Andrade. Hubo una vez que yo me enojé con un preso por una broma que le hicieron a Gloria. Ahí va Gloria a darle de comer a su animal, o sea, refiriéndose a Sergio Andrade. Le ordené que se callara sin saber hasta aquel momento que Mari también era parte del harén de Andrade. Por la noche, mientras que Mari dormía, Gloria me sorprendió una vez más y me contó detalles de su relación con Sergio Andrade y los demás integrantes del grupo. Hablaba de las relaciones sexuales entre ellos y lo hacían como si fuera algo normal. Las coristas de mi grupo siempre acababan por sentir atracción una por la otra, debido a que convivían mucho tiempo. ¿No te parece esto normal? ¿Que una persona se enamore de otra del mismo sexo? Roberta le responde. No sé, yo no recrimino a nadie, pero prefiero mantener una distancia sobre esto. ¿Por qué piensas así? Todas somos normales, solo que nos conocemos más porque trabajamos y vivimos juntas. Es mejor enamorarse de un hombre desconocido que me quiera por mi fama y dinero entonces. Y si yo te dijera que duermo con Mari y con Sergio en la misma cama, ¿me recriminarías? Me quedé pasmada. No, no tengo nada contra ese tipo de relaciones, nunca tuve ningún prejuicio. Enseguida ella me preguntó como para ponerme en prueba. Roberta, ¿te parezco una mujer bonita? Sí, porque nunca te pasó por la cabeza hacer sexo conmigo y con María, o no sé, algo así. Pero Roberta, debes entender que el sexo es una necesidad y que debemos entregarnos al placer y sentir cada momento profundamente, ¿no te parece? Roberta le dice, no sé a qué te refieres. Estoy hablando del sexo de otras formas, de una manera más amplia, con varias personas, a un solo tiempo, sexo intenso, loco. O sea, con un hombre o con una mujer, a Sergio le gustaba mucho eso y a mí y a María, ¿y a ti no te gustaría hacerlo? Una mujer conoce mejor el cuerpo de otra mujer que de un hombre. Te puedo tocar suavemente todos tus puntos sensibles y hacerte sentir mucho más mujer que un hombre. ¿Estás loca? replicó Roberta. No, solo los hombres se enamoran de mí también de las mujeres. Sé que soy una mujer bonita y deseada y por el placer hay que irse hasta las últimas consecuencias. ¿Ya viste a alguien estar preso pero en realidad sus deseos sexuales los conocés? Por ese día me bastó, yo ya no podía escucharla más. Me acuerdo de cierta vez en que Sergio andaba muy deprimido y yo le escribí una carta a petición de Gloria. Me pareció algo normal, pero más tarde me di cuenta que era solamente un juego para traerme a un convivio más íntimo. O sea, para invitarla ahí a sus juegos sexuales. Aquí en este punto del libro está confesando algo que nosotros ya habíamos supuesto por varias declaraciones de Ailín Hernández y de varias integrantes del clan Trevi Andrade que efectivamente tenían relaciones entre ellos. Relaciones sexuales. Todos contra todos. Entonces ya estamos hablando de una depravación, ya estamos hablando de una perversión y aquí en palabras de Roberta Menoso confirma Gloria su lesbianismo y su libertinaje con todas las integrantes y las coristas y todos los participantes de ese clan. Gloria y María y Sergio se comunicaban todo el tiempo por medio de mensajes escritos. Los abogados estaban siempre presentes intentando de todo para sacarlos de la cárcel. Gloria tiene miedo a la extradicción y eso puede suceder. En una visita de la Comisión de Derechos Humanos les hicieron saber cómo estaban y ellas dijeron que estaban bien pero que necesitaban que ayudaran a un interno que se llamaba Marcos. Un detenido que ella conocía del reclusorio y que había sido apresado cuando intentó huir. Marcos fue llevado al hospital y atendido. Eso fue gracias a la insistencia de Gloria Trevi junto con la administración del reclusorio. El ángel tenía una amiga brasileña llamada Silvia que se encargaba de hacer las compras y cuando ella no podía presentarse la embajada mexicana hacía la tarea en su lugar. Las compras de Gloria eran siempre muy grandes. Mucho queso, galletas, panes, los famosos refrescos light que a ella le gustaban, mucha mayonesa, catsup y mucha pero mucha papa frita. Sergio prefería los chocolates. Sin duda, Sergio debía sentirse realizado en la prisión con dos mujeres que le servían en todo. Aquí estamos hablando básicamente de algo que es un secreto a voces en donde son los famosos privilegios en prisión. Hay privilegios para los que tienen dinero y privilegios para los famosos y los poderosos. Y aquí en ese punto dirán, pero es que ellos no tenían dinero. Es que el dinero lo conseguían a través de la mamá de Gloria Trevi. Aquí hay un caso muy raro con la señora que viene más adelante una declaración bastante fuerte de María Ragenel hacia la mamá de Gloria Trevi. Bueno, pues si te está gustando este programa no has escuchado nada. Ahora ya viene realmente lo fuerte del programa. Cuando podíamos comprar una pizza y refresco, entonces hacíamos una lista. La pizza era de lomo para Sergio y la de mozzarella para Mari y Gloria comía de todos los tipos porque le encantaba la pizza. Gloria compraba pizzas, refrescos, papas fritas ya que tenía una tienda dentro de la prisión. Decía también que convivió con muchas mujeres traficantes, defraudadoras, homicidas, etc. y que habían lesbianas por todas partes. El grupo de Gloria, Mari y Sergio era muy seleccionado. Ellos elegían quienes podían formar parte de él. Gloria y Mari consiguieron permanecer en el recusorio de la policía federal. Sin embargo, Sergio no tuvo la misma suerte y fue llevado a la prisión de Papuda. Allá las cosas no son tan fáciles. La Papuda es una prisión de alta seguridad. Los individuos acusados de violación y corrupción de menores son torturados por los compañeros de la cárcel. Y muchos sufren abusos sexuales en los presidios brasileños. Hay un punto en el que se sabe, se presume, tras varias declaraciones, que Sergio no solamente sufrió abuso en la prisión de Papuda, sino también de joven. Y que eso le despertó como su lado psicópata, narcisista. Y bueno, esto es importante decirles porque en esta etapa de la historia, Sergio se va a una cárcel de máxima seguridad. Había una persona, un maniaco dentro de la cárcel que se llamaba Marcelo. Era como el que controlaba la prisión, pero era de las personas más locas de la cárcel. Él hizo que el ambiente en el recusorio se volviera más desconfiado y fue reforzada la seguridad para evitar rebeliones. Algunos presos estaban enamorados de Gloria Trevi. Ellos anhelaban huir muy pronto y llegó a ofrecer 300 mil dólares para que esto sucediera y negociar la fuga con este Marcelo. Aquí estamos hablando de que Roberta Menuso está diciendo que Gloria Trevi ofreció 300 mil dólares para fugarse de la prisión de Brasil. Háblale a Marcelo y ofrécele 300 mil dólares y dile que nos saque de aquí. Dijo Gloria. Yo pienso que puede ser muy peligroso Gloria y si nos matan le dije asustada. No van a matarnos. Yo le pediré a alguien de mi confianza que les entregue el dinero y cuando ya estemos bien y lejos de aquí podré ganar mucho más dinero con mi libro si soy fugitiva y después todo se resolverá con algunas cirugías plásticas y nombres falsos y nadie nos encontrará. Aquí habla sobre que Gloria Trevi le está proponiendo a Roberta Menuso escaparse de la prisión, entregarle este dinero a este malandro, este delincuente 300 mil dólares y hacer un libro y vivir de las regalías del libro y operarse o sea hacerse cirugía y cambiarse los nombres. Es lo que está comentando Roberta Menuso. Dice, pero tú me habías dicho que no tienes dinero. Dice, puedo ofrecer unas joyas que están con mi madre. Vi a Gloria decidida a cualquier cosa para conseguir su libertad. En marzo del 2001 tuve la confirmación de que Gloria Trevi se unió a Marcelo en la prisión, ya que Marcelo y yo teníamos en común la misma abogada que nos defendía, la doctora Antonieta Paulina Bulbol. Aquí habla sobre que cuando se juntan y contienen el mismo abogado defensor este Marcelo y Roberta Menuso, empiezan a enterarse y empiezan a amenazar a Roberta. Nosotros estamos juntos ahora, Gloria y yo, y pidió que le digas a Roberta que tengo muchos amigos allá afuera y que van a buscarla por mí si ella decide escribir ese libro. O sea, ya le empiezan a amenazar a Roberta. Ella soñaba tener una vida otra vez con Sergio. O sea, a pesar de todo, quería seguir. O sea, su sueño era escaparse, pero escaparse también con Sergio Andrade y tener dos lindos hijos con él. Es muy interesante escuchar sus relatos raros y sucios y ser testigo de tantos sueños bonitos y puros al mismo tiempo. Luego viene Mari. Mari quería estar otra vez con su familia, muchísimo más que con Sergio. Ya había cambiado un poco el chip de María Raquenet. Sin embargo, estaban en un modo supervivencia. Deseaba reconquistar también el amor de Sergio y además seguir su carrera, pero no estaba tan obsesionada como Gloria Trevi. Roberta, cuando salga de aquí voy a tener muchos hijos, grabar mis canciones y hacer muchos videoclips para mandarlos a México, pues viviré en Río de Janeiro, no quiero volver a México. Ya otras veces ella me sorprendía diciéndome que quería llegar a la presidencia de México. Hay un lapso en el capítulo de la vida de Gloria Trevi, donde Gloria dijo que quería ser presidenta de México, pero no solamente eso, hizo una canción para Caro Quintero. Entonces esos conceptos idealistas, esas ideologías contra Caro Quintero y que quería la presidencia de la república y todo, evidentemente venían muy arregladas de la forma de pensar de Sergio Andrade. Incluso hicieron una canción que se llamaba Caro, lo vas a pagar muy caro. Y aquí lo menciona cuando ella le dice que quiere ser presidenta de México. Luego Gloria tiene enemigos poderosos y peligrosos y principalmente por Sergio. Llegó a decir que poseía pruebas de su inocencia, pero que el estado de Chihuahua estaba en su contra. Hablaba de partes de las declaraciones y las entrevistas de Karina Yapor y que ella y que Mari no debían de estar en la cárcel, pero nunca dijo que Sergio si tenía que estar o no tenía que estar. La convicción que tenía era de que Gloria necesitaba ayuda psicológica. Este ángel se estaba transformando en un demonio. Decía que ya amaba a Sergio antes de casarse con Ailín y que se puso triste con su boda. Cuando estaba casada con Ailín, Sergio le pedía ayuda a Gloria para promoverla como cantante, pero con todo el apoyo de Gloria, Ailín no logró nada importante en su carrera. Es una fracasada, decía Gloria. Una vez que Ailín le contó su sueño, que había tenido una vez Ailín le contó un sueño que había tenido sexo con dos hombres al mismo tiempo. Gloria le contó a Sergio y fue cuando él le empezó a cuidar más. Con la separación de Ailín recibió una fortuna y además del dinero, ella usaba todas sus tarjetas de crédito y las pagaba a su cuenta. Me asombré con sus respuestas, ya que Sergio y Gloria estaban juntos muchísimo antes de finales de 1998. Ella me contó que Sergio mantenía relaciones con todas las mujeres del grupo, e incluso estando casado con Ailín. Es increíble la manera de cómo Gloria mintió en una entrevista dada por ella el 5 de diciembre del 2000 al periodista Carlos Torrio del periódico del Norte. Aquí empieza como que a darse cuenta de que hay un tema de mitomanés realmente y sobre todo de una obsesión y sobre todo de un degenere. O sea, una manera de ver el concepto de pareja, el concepto de concubinato, llevarlo a un concepto ya de, pues, una depravación en todos los sentidos. Esto es importante subrayar porque recordemos que la persona que reclutaba a las jovencitas era María Raquenel Portillo. Ella sabía lo que estaba pasando en esa casa muchísimo antes de que llegaran a Río de Janeiro. O sea, ella sabía perfectamente el modus operandi que pasaba en este clan. Y tienen más declaraciones importantes, muchísimo más declaraciones importantes de Roberta Menuso. Vamos a seguirlas analizando. Gloria es extremadamente vanidosa. Ahí ya empieza a cambiar mucho la actitud de Roberta, tanto en sus declaraciones y en su percepción personal de ella. En cuanto a Gloria, siempre me contaba sobre las conversaciones por teléfono. Me acuerdo que un día en que llamó Karina a Sergio. O sea, me imagino que se refiere a Karina Yapor. Según Gloria, para decir que todavía lo amaba y quería cualquier cosa para solucionar los problemas que ella había ocasionado. Gloria también recibió llamadas de Karina Yapor. Karina no ha llamado más a Sergio, dijo Gloria. Y él es el único que está manipulando a Karina. Puede ser que las gafas sean una casualidad. Cuando vieron a un abogado, dice puntualmente. Ella tiene ahora un caso con uno de sus abogados. Mira esta foto en el periódico. Roberta comenta. Hasta las gafas que usa son iguales. Le dicen. No, Roberta. Deben haberlas comprado juntas. Karina y él. Ese abogado han tomado el lugar de Sergio y tienen sexo con ella ahora y sus planes son ganar dinero con este escándalo y arruinarnos. Karina todavía es menor y él debería de estar en prisión también. El tema es de que aquí comenta que Gloria empieza a caer en una paranoia. Bueno, yo lo quiero entender así porque pues empieza a suponer. Aline también parece bonita pero tiene las caderas enormes. No es graciosa y además tiene una cara de víbora. Marlene sí es bella, así como Katia pero Mari y yo siempre fuimos las más bellas. ¿No te parece? Marlene es especial para mí y junto con Mari nos divertíamos mucho. ¿Qué quiso decir con esto? Marlene es especial para mí y junto con Mari nos divertíamos mucho. Yo te lo dejo a tu imaginación. ¿Por qué la señora Gloria Ruiz la dejaba así tan alterada? Gloria Ruiz es la mamá de Gloria Trevi. Le pregunté entonces si me contó su historia y me pidió que no dijera nada. Al final dijo todo, ¿no? Al principio decidí callarme pero después supe que Gloria Ruiz también había sido parte del harem de Sergio Andrade. O sea, Gloria Ruiz fue pareja de Sergio Andrade. Según Roberta Menoso. O sea, la mamá de Gloria Trevi era pareja de Sergio Andrade. No había cómo escapar de la presa y Gloria estaba por conocer una entrevista a la revista de mayor circulación de Brasil que se llamaba Veja y para la red de televisión más importante del país llamada El Globo. Además de supervisar todas sus entrevistas Sergio Andrade orienta hasta las conversaciones de Gloria y Mari que tiene con su familia. Hasta las llamadas estaban supervisadas por este señor. Y sin duda no hay más para esto le contestaba Gloria cuando se desesperaba quiero salir de esta pesadilla y no quiero callarme más. Desgraciado, desgraciado gritaba ella déjenme en paz solo quiero liberarme de esto y no quiero seguir callando. Sergio las envolvía y manipulaba de tal forma que hasta sus pensamientos eran controlados. Gloria y Mari se movían rápido y hacían todo para agradarlo. Las meriendas son preparadas por Mari y Gloria es la que le sirve lo mismo con los jugos y cualquier cosa que Sergio quisiera. Mari decía que pásame el bolígrafo y papel para escribir las supuestas preguntas y las respuestas más adecuadas. Todas las entrevistas que dieron estaban pensadas por Sergio Andrade. Sergio Andrade era el que hacía el speech y se los daba a ellas y les decía a ellas qué decir en las entrevistas. Ella comentó sobre uno de los calendarios que hacía a finales de año y me despertó mucha curiosidad. Ahí habla sobre ¿se acuerdan del calendario de Gloria Trevi? Que fue un hitazo y que tuvo muchas ventas ese calendario. Aquí lo que quería hacer Gloria para tratar de conseguir dinero era hacer un calendario igual al que hizo al que se popularizó al que se comercializó pero en la prisión. Ella quería hacer un calendario pero en la prisión y venderlo. Fue cuando su abogada vino a la cárcel y hablaron sobre esto. Trajo algunos papeles que los miraron detalladamente y eran sus fotos que estaban en internet sacadas de un calendario antiguo. También había fotos de Mari y por tres días estuvimos pensando cómo haríamos para producir un calendario artístico tras las rejas que era lo que les comentaba. ¿Cómo conseguir eso en una prisión de policía federal? A Gloria le parecía muy emocionante hacer algo en contra de las reglas. Cuanto más difícil mejor y eso le fascinaba. Ella consiguió traer una cámara fotográfica a la prisión y entonces sacaron fotos en el baño en las camas en las rejas y ellas juntas para hacer su calendario. Yo intentaba escribir mi libro que en verdad era muy distinto de este libro que terminé escribiendo. Gloria, Mari y Sergio escribieron el de ellos todos luchando para aprobar su inocencia y ganar su libertad. Aquí es bien importante este punto. Gloria, Mari y Sergio. Gloria y Mari escribían el libro y Sergio era el que lo aprobaba. ¿Qué libro creen que es este? Es el libro de Gloria Trevi. El libro de Gloria Trevi lo escribieron ellos tres según Roberta Menuso y por fin decidieron que no había cómo hacer los calendarios pues obviamente. Pasaba horas escribiendo mi libro que como ya saben no tenía nada que ver con el actual. Gloria y Mari escribían algo al respecto de sus libros y le enviaban a Sergio todo para ser aprobado. Gloria pasaba horas corriendo las posibles respuestas a sus supuestas preguntas. Sergio elaboraba todo y parecía un dibujo que más le gustaba a Gloria como pinkies. Mari puso en la lista de compras un bronceador artificial. Decían que estaba muy blanca. El espectáculo no podía parar. Gloria tenía ciertos días para hacer sus presentaciones y era cuando el señor Clay C.D., uno de los carceleros tenía sus turnos. Gloria y Mari empezaban a cantar y a todos les gustaba y aplaudían con mucho entusiasmo. En los días que estaba el señor Clay C.D., ellas podían hacer eso y solían cantar una canción que me tocaba el corazón. Ella nunca fue ella. Aquí habla en el capítulo quinto página 67 sobre una pequeña maceta de plástico negra y unos supuestos tomates que plantaba ahí María Raquenet y cómo una vez se los destruyeron y ella se enojó. Hasta este punto no viene nada interesante hasta que dice vi las portadas de uno de sus discos que era el más turbada que nunca y percibí que a ella le gustaba eso, desafiar. Sus crisis de desesperación eran cada vez más constantes y dirigidas siempre a Sergio. Quiero saber la verdad, Sergio. Dime lo que está pasando con Ana Gloria. Dímelo ya, no aguanto más. María, como siempre, la cuidaba y se preocupaba cuando Gloria se ponía así. ¿Por qué a mí, Sergio? ¿Por qué yo me callé? Es por eso, Sergio. No quiero más, Sergio. Y llegaba María Raquenet y le decía cállate Gloria, no hay pruebas suficientes contra nosotras. Vamos Gloria, tranquilízate, pronto todo se va a normalizar, le decía María a su amiga. ¿No te pesa la conciencia, Mari? ¿No sientes dolor por todo lo que has hecho? Cállate, te pido, suplicaba a Mari. ¿Sabes que era necesario? Como un tipo de confesión, si lo quieren llamar, entre amigas o amantes. No quiero hablar sobre eso, Gloria, por favor. La situación financiera preocupaba a todos, los gastos eran excesivos y las propiedades en venta. Todo andaba mal y eso colaboraba para que Gloria entrara en una crisis. ¿Por qué estás así? ¿Por qué está así tan depresiva a Mari? Le pregunté. No sé, Roberta, creo que ha perdido la fe. Aquí viene algo bien importante, quizás lo más importante del programa del día de hoy. Roberta, cuando duerma, cuando duerma Gloria, necesito hablar contigo. ¿Está bien? Por supuesto. Roberta, vamos a platicar un poco. Claro que sí, Mari. Necesito desabogarme con alguien. ¿Tienes noticias de tu madre? Le preguntó Roberta. Mi madre, ella sufre con todo esto. La visitaba a menudo. Si Sergio lo permitía. Aquí viene algo importante. Sergio elegía a las chicas que debían acompañarla en las visitas y ellas se quedaban conmigo todo el tiempo y ahora me arrepiento de eso. ¿Entonces eras vigilada? Sí. Y yo también vigilaba a las chicas. ¿Qué chicas? ¿Las corristas del grupo? Sí, pero ellas eran más que eso para nosotras. A Sergio siempre le gustó dar atención a todas. Éramos todos casados, ¿entiendes? ¿Cómo? Gloria y yo éramos las principales, pero Sergio también mantenía relaciones con las otras y ellas vivían en la misma casa que nosotras. Formaban parte del casamiento de esta familia. Todos dormíamos juntos, no solamente Gloria, Sergio y yo para el sexo, era entre todos. Aquí lo confirma María Rajanel cuando le está confesando esto a Roberta Menuso. Pero aquí viene lo más fuerte. Las chicas también hacían sexo entre ellas. No era nada difícil, todo salía bien, nosotros solo nos amábamos y hacíamos el sexo. Siempre fue muy bueno, imagínate, acostada en el suelo y algunas mujeres tocándote el cuerpo y haciéndote cariños y Sergio tocándonos a todas. Ah, qué falta me hace eso, exclamó María Rajanel. No, no sabes nada, Sergio y sus planes han hecho de mi paz algo imposible. ¿Por qué permitieron y siguen permitiendo que les hagan lo que quieran con ustedes? Y aquí viene, es que ya no había cómo salir de esta cuando llegamos a Brasil, tuvimos que arreglarnos, hacíamos de todo para comer hasta vendíamos sándwiches en la playa de Río de Janeiro. Estábamos huyendo del escándalo y sin mencionar que Gloria estaba embarazada. Gloria quería abortar, pero no conocíamos a nadie, ningún médico y no teníamos dinero, entonces Sergio decidió llevarla para tener a su hija en un hospital público. Bueno, fue mejor que abortar a la niña, firme, ¿no te parece? Y le contesta María Rajanel. No, fue mucho peor. Sergio había llegado a la decisión de que la niña debía de morir. Él ya lo había planeado y entonces nos llamó a todas. Dios mío y Gloria. Ella también participó de la reunión, una reunión sobre un asesinato. Sergio señaló a cada una de nosotras sus tareas, de modo que todos estaríamos comprometidos y no habría cómo denunciar a nadie, pues nos denunciaríamos a nosotros mismos. ¿Me estás diciendo que él planeó todo? Sí. Él estipuló lo que cada una tendría que hacer para matarla y cómo ocultarían el cadáver. Sergio explicaba que todos deberíamos de participar y él tenía miedo de cualquiera de nosotras hiciéramos como algo que hizo al NIN y que denunciáramos el crimen. Así que las volvió cómplices a todas. Él simplemente se despertó un día y dijo es hoy, vamos a hacerlo. Gloria no sabía cuándo, pero ya había dicho que sí. Con esto ya estábamos comprometidas con los hechos. ¿Cómo lo hicieron? Preguntó Roberta. Sergio le pidió a Karina que ahogara a la pequeña Ana. Yo me encargué de cortar su cuerpo en pequeños pedazos. Katia y dos chicas más se encargaron de llevar el cuerpo descuartizado dentro de una maleta pequeña y tirarla en el mar. Aquí cabe mencionar y hago un paréntesis que cuando las declaraciones de Liliana Reguero fueron que había tirado el cuerpo de Anadalai en el río dijo que salió con una maleta verde que adentro llevaba una bolsa de plástico que era Anadalai y que atrás de ella habían dos personas custodiándola. Aquí estamos hablando de una persona que no las conoce que no sabe del caso y que está dando punto y coma de lo que pasó y lo está ratificando. Que se lo platicó María Raquenel le dice Mari ¿Cómo pudiste? No teníamos otra opción y Karina ya la había matado entonces tomé coraje la puse en una tabla de carnes y la corté Gloria no hizo nada Sergio la sacó de casa cuando íbamos a cortarla y volvieron cuando ya estaba terminado Gloria sabe que descuartizaste a su hija no ni yo sé dónde fue llevada las únicas que saben son Katia y las otras chicas que la ayudaron y por qué no la dejaron en un orfanato porque algo tan cruel porque cuando yo salvé al hijo de Karina y de Sergio y lo llevé a un hospital hubo un escándalo muy grande hoy él está en un orfanato pero Sergio no lo quería vivo y si descubren este asesinato de qué forma nosotras nunca revelaremos nada a la policía y la única que podría hablar es Ana Gloria que está muerta y ahora tú estuve tan espantada con esta historia se preocupan demasiado por Sergio y no quieren traicionarlo llegó el día de la entrevista tan esperada entre Gloria Mari y Sergio se fue Gloria Trevi a su entrevista que duró más o menos dos horas entonces hubo una interrupción y Gloria volvió a la celda Gloria ya se preparaba para la entrevista del programa fantástico que sería de tres o cuatro días después me acuerdo del día en que Gloria empezó a pasarse la crema bronceadora artificial por todo su cuerpo salió de la celda y pasó por Sergio y le pidió su aprobación no Gloria no está nada bien haz algo más suave Gloria volvió e hizo un maquillaje más suave pero él no lo había aprobado no aguanto más estoy cansada de tantas órdenes y reglas para decirme mi vida el reportaje no llevó mucho tiempo y el artículo tampoco tuvo el éxito esperado en la presión se oía no se oía ni un suspiro en la entrevista de Gloria todos estaban atentos pero después del programa Sergio Mari no estaban satisfechos es esa entrevista tan polémica en donde Gloria defiende a Sergio Andrade Gloria contaba historias sobre sus gatos su fascinación por los animales cuando era niña y que recogía a los animales enfermos de la calle y los llevaba a su casa cuando regresaba a su padrastro se dio cuenta que había envenenado todos sus gatos y los había enterrado en el patio aquí es importante una cosa Gloria Trevi vivía en una de las zonas más acaudaladas de Nuevo León niña pobre no fue o bueno una juventud la pobreza no tuvo hasta que se vino a buscar su sueño a México pero su familia siempre fue familia de dinero espero que Mari pueda mostrarle a la gente los dibujos hechos por ella en la cárcel Gloria también hizo un archivo con sus dibujos Gloria Trevi no es un secreto que dibujaba de hecho aquí en el libro pone dibujos que le hizo a Roberta Menuso cartas que le mandó a su hijo pone muchas pruebas de su amistad y su relación con Gloria Trevi y con María Raquenel y yo se las pondré evidentemente para que ustedes la analicen y la vean y si llega aquí un estallido de emoción de coraje contra Sergio cuando Sergio siempre la estaba discriminando por como se vestía dicen no quiero vivir más decía Gloria Trevi quiero la muerte y ella gritaba y lo veíamos en sus ojos su tristeza hubo una mañana en la que Gloria recibió un mensaje de Sergio ella tenía que apartarse de mí Gloria le tenía miedo pero necesitaba hablar y me confesaba cosas importantes aquí viene otra confesión de Gloria a Roberta muy fuerte muy muy fuerte Roberta yo sé que Sergio siempre ha sido un mujeriego la verdad desde que hoy me pregunto si ha valido la pena mirarme ahora a donde me trajo este amor di la verdad Gloria tienes que alejarte de ese hombre tienes que contar lo que te ha hecho Sergio no tienes que callar más así como Mari todo estaba saliendo bien hasta que Ali salió con la traición a nuestra familia quiere poner a todos en nuestra contra teníamos que mantener nuestra unión voy a mantenerme firme y cuando Karina salió de Brasil para aclarar las cosas en México sobre nosotros terminó por cambiar de lado dijo muchas cosas de nosotros y ella no acepta que Sergio ya no la quiere sigue insistiendo mucho en eso en el tema de los celos Karina estaba siendo ignorada por Sergio dice no Roberta ella quería la misma atención el tratamiento que él me daba a mí siempre fui especial para Sergio derroté a Elin y a muchas otras llevaba muchas palizas y Sergio dejaba bien claro que nada de lo que hacíamos debería de ser divulgado Karina y las otras sabían que las cosas funcionaban así y tenían que aceptarlo es ahí donde yo les digo familia y comunidad cuando ustedes me dicen que eran víctimas si probablemente eran víctimas si probablemente estamos hablando de un adoctrinamiento si probablemente estemos hablando del mal de Estocolmo pero también fueron victimarias y cuando llevaron esas niñas a las garras de este señor las estaban metiendo a este infierno a una niña de 12 años que no tienen la capacidad de discernir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto lo llevas a un mundo y un entorno sexualizado donde la sexualización está normalizada por un pervertido por un depredador y donde te das cuenta que hay 9 chavitas más que son de tu edad o similar a tu edad 12 14 15 y que ellas lo normalizan entonces tú no lo ves mal pero tú no tienes el criterio a los 14 años y si ves que todos lo están lo están normalizando pensas que tú que no hay nada incorrecto entonces desde ahí desde ahí es donde yo sí quiero que analicen mucho cuando cuando dicen no es que la verdad ellas fueron víctimas fueron víctimas en qué hasta de qué punto hasta qué punto fueron víctimas o como dice Roberta Menuso en qué momento el ángel se convirtió en demonio y ese es el pedo normalizar ella aquí habla mucho sobre su celo ante Karina y a Paul y a Aileen sobre todo Aileen había salido de la familia por ese mismo monotivo celos y cuando Karina vio que Gloria le había dado a Sergio una hija pensó que lo perdería por completo y no admitió eso Marlen Calderón y Katia de la Cuesta también eran parte de este grupo y ahora le dan la espalda y nos atacan ahora las defienden hoy chéquense estas declaraciones cuenta Patricia Chapoy y aclaro y digo no vayan a decir que yo dije lo que voy a leer ahorita yo estoy simplemente haciendo una reseña de un libro Gloria Gloria me reveló muchas de las aventuras sexuales con Sergio Andrade como el caso que tuvo con Patty Chapoy las dos tenían relaciones y yo lo sabía me dijo Gloria creo que mi error fue callarme Sergio era amigo de Álvaro Dávila marido de Patty Chapoy incluso llegaron a realizar algunos trabajos juntos Patty quería pedirle la separación a Álvaro creyendo que Sergio se quedaría con ella y como había una amistad entre Sergio y el marido de esta periodista además él no quería asumir compromisos con ella decidió alejarse y desde entonces ella la persigue Patricia Chapoy me odia ya que la vencí aunque una victoria como estas pues no se obtienen con otra mujer a mi punto de vista pero si se dan cuenta Menuso habla mucho sobre le gané la vencí la humillé veía cuando Sergio subía las escaleras hacia el cuarto que estaba en el segundo piso y que se metía con alguna de las coristas quienes eran esas mujeres muchos de ellas eran mis admiradores se acostaba con mis admiradores Sergio Andrade no solamente eso también se acostaba con mujeres de la calle para decir que había estado en mi agrupación y viajaba a mi lado ellas acostaban con él ella miraba desde el sillón de la sala y escuchaba los gritos y las risas que venían del dormitorio entonces lo único que hacía era llorar compartimos el hombre que amábamos con otras mujeres las mujeres de la calle me contaban como ellas también se iban a los moteles con Sergio ancián sexo con él y yo siempre pagaba las cuentas así como los viajes y ahora me denuncian mi desconfianza en relación con estos mensajes que le había mandado Sergio a Gloria se habían borrado ella me explicó que Sergio se había enterado que el señor bandera estaba haciendo preguntas sobre mí nos alejamos un poco cuando había gente que podía empezar a decirle a Sergio que pues estaba teniendo contacto con Gloria sobre todo dudaban mucho de una de sus compañeras de prisión que era María Efigenia confieso que yo también soñaba como Gloria en huir pensábamos que María Efigenia podría haber oído alguna de nuestras conversaciones y pasándole la información a Dalai Gloria no pudo librarse del interrogatorio dos días después de la alerta de Sergio despertó un agente carcelario a las 7 y media de la mañana y fue llevada para hablar con el delegado de la policía federal el doctor Rómulo él preguntó sobre varios asuntos hasta que llegó a mí quiso saber acerca de lo que hablábamos Gloria Trevillo pero Gloria ya estaba muy bien adiestrada por Sergio supe en ese momento que no tenía que decir más vamos a salir de aquí y nos vamos a esconder en algún lugar secreto decía Gloria quería convencerme a ayudarla a su fuga y mientras estemos fugitivas intentaré probar mi inocencia la de Sergio y la de Mari viviremos Roberta simplemente claro que será necesario cambiar algo de la apariencia física usaremos documentos falsos grabaremos videos donde mostremos pruebas de nuestra inocencia la mandamos a México y esperamos que todo esto termine quiero tener otro hijo y me voy a poner vieja y no tendré hijos con nadie porque mis óvulos se mueren sin tener la oportunidad de fecundar estábamos con nuestros planes de fuga listos y a Gloria todo le parecía fácil viene otro punto no sé si ustedes se acuerdan de una ocasión que mencioné que Gloria Tereví estaba a favor del aborto bueno más adelante en este libro Gloria Tereví confiesa haber tenido más de 8 abortos de hijos de Sergio Andrade así de enfermos estaban estos tipos así de enfermos el día que encontraron bueno el día que cometen este acto tan deneznable con Ana Dalai y la avientan al río en ese departamento habían 5 bebés incluyendo a Ana Dalai los 5 eran hijos de Sergio los 5 eran hijos con las integrantes del clan Tereví Sergio Andrade tuvo 8 hijos así de enfermo está este señor cuando Karina Yapor entró a grupo como bailarina Gloria le dio la oportunidad de trabajar luego Sergio le ofrecía una profesión de tecladista le hizo tecladista y Gloria decidía si Karina podría tener cualquier empleo ya que había trabajado en el grupo musical tan famoso como Gloria Tereví en esa época Karina obtuvo una autorización de los padres para estudiar música y justamente Mari Boquitas era la responsable por ella su permiso era por 6 meses más o menos y así fue también cuando Aileen y Sergio pues se juntaron Sergio le dio un ascenso dentro del grupo y posteriormente Aileen todo esto lo comenta también en su libro que se llama La Gloria por el Infierno este libro que justamente inicia el escándalo que lleva a prisión junto con las denuncias de Karina y cuenta en La Gloria por el Infierno pues la historia de Aileen Hernández dentro de este clan Mari María Efigenia y Etna se quedaron un poco más en el patio de vuelta a la celda estuvimos platicando Gloria y yo Gloria le envió una carta a Tiago mi hijo de hecho ella comparte aquí la carta la portada del libro es parte de la carta de Gloria mi hijo se convirtió en el admirador número uno de las dos o sea de Mari y de Gloria y presenció la entrevista en el programa de Fantástico aquí enseña la carta en el libro digo ahorita te lo estoy mostrando así pero evidentemente te voy a poner la imagen pone las tarjetas de teléfono que usaban para comunicarse dentro de la prisión o sea pone muchas pruebas Gloria y yo solíamos practicar acerca de las presentaciones decía que invitara al muchacho más tímido a subirse con ella o sea que siempre estaban los primeros asientos y quitarle la playera y hasta el pantalón eso a ella le gustaba era como mostrar el poder femenino sobre los hombres siempre ella quiso probar que las mujeres podían más le duele la este Gloria Trevilla habla sobre la ausencia de su abuelo materno ya fallecido el día el día de su muerte cuenta ella que soñó que él le regalaba una muñeca y cómo la iba agarrando pero la quería agarrar y se alejaba y se alejaba y se alejaba no lograba tomarla de las manos de mi abuelo me llama la atención que puntualiza esto como momentos claves dentro de la psiquis de una persona que está trastornada todos en la psicología y lo pueden hablar con cualquier psicólogo profesional todos tenemos en la vida algo que se llama punto de quiebre yo aquí veo varios puntos de quiebre veo un trauma con el padre con el padrastro con el tema de que mató a sus mascotas veo un trauma y una falta de digerir o de discernir este el fallecimiento de su abuelo pero veo un trauma y una obsesión con Sergio Andrade o sea si veo tres puntos de quiebre aquí en el caso de esta señora quizás hoy tenga sueños buenos que me puedan tranquilizar cuando vi su dibujo la primera vez era algo incomprensible eran tres franjas anchas de tres colores distintos en un papel blanco la primera era azul después rojo y después negro qué significa le pregunté son mis pesadillas es el mar que veo en mis sueños me confesó y se acercó a mi oído y agregó quizás ese mar se llama Nadalay seguramente si seguramente si Gloria Gloria leía obstinadamente el libro que había escrito Aileen obsesionada subrayada cada parte del libro que le parecía absurda y donde aparecía su nombre Karina mostró durante el juicio una cicatriz en el mentón que en realidad fue producida por un juego de baloncesto me contó en primer momento ella intentaba hacer creer que Sergio le exigía a Karina que cuidara bien a su hijo amo a nuestro hijo aunque no sea una niña como lo deseabas fue por las declaraciones como esta que Karina en las cartas dirigidas hasta Sergio y que Gloria afirmaba que Karina le dio el placer de matar a su hija Sergio siempre deseó tener a una hija y Karina veía en los ojos que él podría enamorarse de nuestra hija fíjense que delicado muchas veces se llegó a tocar ese tema que delicado y que depravado y eso tal vez lo haya llevado a cometer el crimen sin ningún remordimiento no sé Roberta yo fui obligado a hacerme muchos abortos porque Sergio no quería tener hijos conmigo todavía pero de esta última vez con Ana me había prometido que sería diferente Gloria cuántos abortos te has hecho muchos Roberta cuántos unos tres muchos más Roberta he tenido ocho abortos Dios mío todos con Sergio sí Roberta Gloria perdió su virginidad muy joven a los 16 años pero no con Sergio fue con un novio que tenía en esa época después que conoció a Sergio como hombre afirma que no tuvo otro hombre en su vida cómo no perdonarlo si lo amo decía Gloria pero perdonar de qué no entendía tal incoherencia entonces supe de otra historia monstruosa de Sergio y el hijo de Sergio y de Karina que fue internado en un hospital porque estaba desnutrido y porque estaba debajo de su peso y maltratado entonces Mari lo llevó al hospital para ser atendido Sergio nunca quiso ese niño el niño estaba muy flaco cuando lo internaron y pienso que debieron de haberlo dejado morir así yo no estaría aquí hoy dijo Gloria Trevi o sea pensaba que lo correcto era dejar morir al hijo de Karina Yapor bueno pues aquí llegamos a la primera parte del programa del libro tras las rejas de Gloria Trevi y no no haciendo un tema aclaro no haciendo un tema fanatista de esto sino haciendo un análisis de una persona que en el 2001 saca este libro en el 2004 se sabía de Roberta Menuso desaparece la amenazan de muerte en el 2010 regresa y dice que no pues que este libro lo escribió pero que Gloria Trevi se lo redactó y eso es una mentira Roberta y tú lo sabes este libro lo escribiste en tus cinco sentidos y en todos tus cabales en el 2010 tú declaraste esto porque a ti te amenazaron de muerte y tú tenías miedo y por eso te escondiste tantos años importante subrayar este detalle importante Gloria Trevi le ofreció a Roberta Menuso 300 mil dólares para no sacar el libro para no publicarlo los mismos 300 mil dólares que le ofreció a Marcelo para que le ayudara a fugarse coincidencia yo creo que estos 300 mil dólares era lo que valían las joyas que tenía la mamá de Gloria Trevi las coincidencias no existen existe el análisis aquí están estos 300 mil dólares que le ofrecen a Roberta Menuso para que se quedara callada los mismos 300 mil dólares que le ofreció a Marcelo para que la ayudara a escaparse y si Gloria Trevi hubiera redactado este libro hubiera sido como darse un balazo al pie porque está hablando de perversión a menores de tráfico de menores de lesbianismo de se está hablando de un asesinato lo están confesando bueno y va de la mano mucho con las declaraciones que hizo precisamente Liliana Reguero entonces vienen a ponerles una serie que se llama Ella Soy Yo y se las vienen a acomodar de pechito y ustedes se la compran y me reclaman y me dicen que por qué en los podcast de María Reguenel donde parece que está leyendo un poema de Paco Stanley y que por qué en la serie de Gloria Trevi de Ella Soy Yo que parece que estoy viendo La Rosa de Guadalupe pero en 50 capítulos este es un análisis incluso en el libro en la parte de atrás del libro dice claramente Sergio le pidió a Karina que sofocase a la pequeña Ana yo me encargué de cortarle su cuerpo en pequeños pedazos Katia y dos chicas más se encargarían de llevar el cuerpo descuartizado dentro de una maleta pequeña y tirarla al mar esto junto con las declaraciones incluso les puse un video donde está Karina y están reconociendo el punto donde habían tirado donde decían si es por el puente esta es la primera parte del análisis del libro tras las rejas con Gloria Trevi no es un audiolibro es un análisis en un timeline en una cronología para que ustedes analicen esta versión y después podemos analizar la segunda versión del libro y después podemos analizar las declaraciones que le dio Gloria Trevi a Christopher McDougal y podemos sacar una conjetura a ver si todos están mintiendo o simplemente pues vamos a creerle una serie de televisión que contrata influencers y que pues la verdad tiene una credibilidad bastante baja es una serie muy acomodada para alabarle el nombre a esta a esta Gloria Trevi y Gloria Trevi es una enferma y necesita ayuda en serio se los digo pero yo lo dejo o sea se los estoy poniendo este es tal cual lo que dice el libro las declaraciones que pone en este libro contra Patricia Chapó contra la empresa de TV Azteca ahí está no lo digo yo lo escribió Roberta Menuso si tienen un pedo con eso vayan con Roberta Menuso y ya para despedirme saludo calurosamente a Lexi Lexi les voy a platicar que era Lexi Lexi es un es un es un suscriptor o no creo que sea suscriptor pero es él es de la comunidad LGTBQMás y me dice me dice Lexi saludos Lexi me dice wow la la típica este tengo amigos gays y los amigos trans jajajajajaja yo siempre he dicho que tengo amigos gays y conozco personas trans pero dice este dice este Lexi la típica eso no te da derecho a opinar no si me da derecho Lexi me da derecho a opinar por tres razones una porque ahí tengo un micrófono tengo unos auriculares y tengo un canal de youtube y tengo 45 mil 700 suscriptores que les interesa mi contenido entonces eso me da el derecho a opinar lo que a mí se me hinchan las pelotas y dice igualmente seguiremos entrando al baño de mujeres y que no te afecte dice si tanto te molesta trátate o sea Lexi es un transexual que está este molesto porque en un programa dijimos que nosotros creíamos que los transexuales no deberían de entrar al baño de mujeres porque el transexual tiene pene pues no consideramos que sea lo correcto ya que pues al final del camino aunque se auto perciba mujer biológicamente es un hombre con pene porque moralmente y socialmente no está permitido andar con menores eso se llama corrupción de menores y todo lo que acabamos de leer en este libro son declaraciones muy fuertes de la compañera de Gloria Trevi en la prisión Roberta Mendoza esto no es la verdad absoluta pero creo que se acerca mucho a muchas verdades porque es una persona que no sabía esto que no conocía esto que no conocía los nombres que simplemente le dijeron que ella fue testimoniando todo y bueno obviamente pues nada tonta dijo aquí veo una oportunidad de negocio sacó mi libro pues va a tener impacto pero al final aquí está la primera parte del libro de Roberta Menuso yo por mi parte les agradezco mucho la amabilidad de su compañía y simplemente invitándolos a analizar testimonios pruebas que están ya sabemos nosotros si las creemos o no las creemos lo que si les puedo asegurar y les puedo decir es que la serie de Gloria Trevi no habla 100% la verdad esa es una realidad lo que si les puedo decir es que el podcast de María Rejana y Portillo no habla la verdad al 100% parece un poema de Paco Stanley pero bueno ese es mi punto de vista yo les agradezco mucho si te gustó mi contenido regálame un like y suscríbete al canal aprieta la campanita para que YouTube te notifique e invitándolos a todos a la reflexión del no no a la normalización no a la normalización no podemos nosotros normalizar las cosas que no están bien donde una sociedad ha estipulado reglas donde todos hemos estado de acuerdo en ellas y ahorita venimos a justificarlas porque canta bonito porque porque fue la madonna mexicana de los noventas yo pienso que hay que analizar terminando el libro de Roberta Menuso viene el libro de Girl Troubles vamos a analizar la información la información está los testimonios están simplemente hay que compararlos según Roberta Menuso pues ahí están las confesiones de María Recknell contra las confesiones de Gloria Trevi tú que bebes en tu casa tú a quién le crees a Gloria a María o a Roberta Menuso bueno pues lo dejamos para la segunda parte del libro muchísimas gracias nos vemos bye mi libro es es una denuncia a gente mala que existe fue entre Gloria Trevi Sergio Andrade yo Mari Boquitas que después la lanzaron hubo sexo sí hubo sexo entre todos ustedes sí lo más doloroso todo el maltrato que se me dio ¿no? ver también como maltrataba a otras personas otras niñas delante de mí que me hizo hacer pues eso estar en la cama con él y con otras mujeres ¿no? yo de 15 años no se lo deseo a nadie mucho sentimiento y mucho resentimiento mucho amor mucho desamor mucho miedo manejaba todos los sentimientos que el ser humano pueda tener ¿no? mis planes son sacar este libro ya y que este señor deje de hacer de las suyas que Gloria Trevi abra los ojos y lo deje que vea que sí se puede si yo me salí de ahí la señora Ruiz como madre de Gloria que permitió tanto y la tuya exactamente exactamente el hombre el hombre el hombre el hombre el hombre el hombre también me da mucha tristeza el criterio que tienen algunas personas en nuestro país tan triste y en algunos medios de comunicación ¿cómo pueden promover los valores y el defenderse y el hablar y el denunciar violaciones y por otra parte ah, pero es Gloria Trevi y es Gloria Trevi sea una celebridad un delincuente O.J. Simpson si mató a su esposa no deja de ser un asesino así tenga el nombre más grande que tenga Karina me permites te voy a decir algo te voy a decir por qué Gloria Trevi no es mi punto de vista ¿sí? yo soy periodista y yo sé lo que piensa la gente y discúlpame pero así lo ve la gente ¿sabes por qué? porque Gloria Trevi y ustedes mismas lo han dicho también es una víctima tú misma le dijiste ojalá y despierte como todos nosotros si, tiene que despertar espérame tantito tiene que despertar Gloria Trevi y otra cosa Gloria Trevi te voy a decir en qué es víctima todo el dinero que se ha gastado en la defensa es de Gloria y ya se fue ¿ok? la carnada para traer a todas las niñas que querían ser Gloria Trevi fue la propia Gloria Trevi y ella envolvió y ella doloró y esas lágrimas Karina ahora las echó en la casa Karina perdóname agradecele a Dios tener tu hijo que bueno que lo tengas gracias a Dios por supuesto no puede platicar lo mismo por supuesto y ella misma y ella misma sabe por qué qué triste nada más una cosa señora nada más una cosa qué triste que aunque Gloria despierta su hija ya no pueda despertar qué triste pues sí eso no lo sé y por qué razón fíjate yo estuve ella la mató claro claro que sí ah perfecto tienes la nota Cristina Karina yo estuve ahí y 13 personas 11 personas más sí y los niños yo estuve ahí pero quien mató a la niña según tú tú viste a Gloria Trevi a ella matar a su hija sí ella le puso las cobijas con el propósito Karina no estamos hablando de propósitos no perdóname pero tú discúlpenme no perdóname tú escribes un libro tú lo pones tú sostienes la que escribe lo sostiene Exactamente, lo estoy sosteniendo Si yo no soy usted, no lo soy ¿Cómo lo vas a entender en tu libro? Permítame, señora Perdóname, ¿cómo lo vas a entender en tu libro? Me está preguntando, déjame contestarle Yo no estoy adentro de usted Ni estoy adentro de ella para saber sus intenciones Punto Los hechos son los hechos y nada más Y fue a lo que yo me concreté A los hechos, yo nunca dije Si lo hizo con una determinada intención Porque no lo puedo saber Yo misma no sé por qué estamos ¿Qué es lo que estamos discutiendo aquí para los que no sepan, por ejemplo? ¡Momento! ¡Momento! Estamos cerrando el programa Dice, bebé lloraba, bebé lloraba Gloria le puso las comillas encima para que se callara ¿Ok? Y no se las quitó Y no se las quitó Y se ahogó Pero también hay que comentar Que si no, que fue el honor de las descuartizaron Yo nunca dije que las descuartizaron Yo nunca dije, yo jamás dije que las descuartizaron Que también lo pueden revisar Yo dije, no, no sugirí absolutamente nada Yo dije textualmente Lo que yo escuché Lo que supe A la persona a la que le tocó Y le encargaron en un momento de deshacerse del cadáver Comentó lo que a ella le tocó vivir Y son cosas muy aparte Simple y sencillamente Y ni siquiera quise decir lo que yo suponía Por lo mismo Porque a mí no me gusta Ser una influencia en la gente No, pues va a estar perfecto Porque ahora que venga Gloria Sabías, Cristina Que van a anexar Porque obviamente con la denuncia que hubo en Brasil Anexan el caso de Ana Dalai Y vienen a México con eso Ese anexo Que van a investigar Me parece muy bien Porque vas a tener tú la oportunidad Karina De estar frente a Gloria Porque ahorita tu posición es de la protagonista ¿Me entiendes? No, señora Porque viene la protagonista De mi vida De mi vida No de la suya No, no, no De mi vida Ellos son la protagonista Todo este tema Es Si quieren justificar El tema de La victimización Yo nada más les quiero recordar Que cuando seguían Reclutando Jovencitas Gloria Trevi Ya tenía 30 años Ya no era una niña Ya era una artista Que sin ningún problema Podía haber alzado la voz Y este señor de Sergio Andrade Así Lo apaña Así lo apaña Hasta la fecha Han tratado Todas De lavar su imagen Todas Karina Ayapor Carola de la Cuesta Carla de la Cuesta Katia de la Cuesta Sonia Ríos Liliana Reguero Todas Ailín Hernández Todas María Raquenel Portillo Todas han tratado De lavar su imagen Todas están sacando Documentales Podcast Series Ya viene la serie Incluso De Liliana Reguero Terminando la serie Gloria Trevi Viene la serie De Liliana Reguero Entonces En menos De Seis meses Me cae Que ese comentario Me llamó la atención Porque en el mundo De ciegos El tuerto es rey Porque Sergio Andrade Es un psicópata Y eso ya todos Lo sabemos Y era el actor Intelectual De todos De todos De todos De todos De todos Estos temas Muchas Estaban Adoctrinadas Tenían el síndrome De Estocolmo Pero hubieron Nadalai Que era necesario Que era necesario Que lo tomaran Que lo tocaran Ya se habían tardado Y les voy a poner Esta declaración De Liliana Reguero Que para mi gusto Personal Era O es la manifestación De una confesión Está confesándolo Ahí están las pruebas Lo está confesando Gloria Trevi Supo lo que le pasó A Nadalai Desde un principio Y a pesar de eso Sigue protegiendo A Sergio Andrade Siguen callando La verdad Y siguen lavándose Su imagen Y sus nombres Pero ya estamos Hablando De la muerte De una niña De 33 días Que fue arrojada A un río Y eso es un crimen Y eso es un crimen Y si tú sabías Gloria Trevi Lo que le pasó A tu hija De 33 días Tú estás Incubriendo Un crimen Porque Sergio Andrade La mandó Tirar a un río Y tú lo sabías Por eso El cuerpo De Adalai No Está Y siguen Diciendo Y mintiendo Que recibió Cristiana sepultura Y tú sabes Que lo que hicieron Fue un crimen Gloria Trevi Y por esa razón Todos los retractores Y todas las personas Cuando yo he tocado Este tema Y me dicen No pero Gloria Gloria era una víctima Gloria era una víctima Madres Ella sabía Perfectamente Lo que le pasó A su hija Y sabía Perfectamente Que le arrojaron Un río Yo Con esta información Y estoy hablando Sobre La investigación De Andrés Puentes Las declaraciones Y el libro De Karina Yapor Libro de Roberta Menuso Cuando María Raquenel No se quiso hacer La prueba de polígrafo Por 50 mil dólares Que Andrés Puentes Le propuso Para que le dijera Si había o no Destazado ese cuerpo Estamos hablando De las declaraciones De Liliana Regueiro Estamos hablando De las declaraciones De Katia de la Cuesta Y de Sonia Ríos Jamás María Raquenel Ha desmentido El tema De lo que dijo El señor Andrés Puentes O Ha querido decir Que no fue ella Que estaba cortando Un pollo Y que lo que escucharon Todas esas jóvenes Era un pollo Liliana Regueiro Dice que ella no sintió O sea que sintió Un peso uniforme Que no había como Pedazos Que sintió Un peso uniforme De una u otra manera Las ocho Que estaban ahí Que sabían esto Son cómplices Son cómplices Y si tú Gloria Permitiste Que Sergio Andrade Aventara a tu hijo Un río Es que eso no Es amor Eso ya es pendejez Bueno Es No tener escrúpulos Como ser humano Como madre Este señor Les tapaba la cara A todos los bebés Para no escuchar Su llanto Y ellas Siendo madres Lo permitían No sabías Si se podía Sofocar Si se podía Asfixiar Con las colchas Si se podía Ahogar Con su Con la lechita Que había tomado Y más tú Gloria Que ya te lo había Dicho el doctor Que tu hija Estaba mal Que tenías Que cuidarla Tenía 33 días Y preferiste Estar en una sesión Para ver Como iban a maltratar A una persona Y quedarte Con tu Violentador Y no te importó Tu hija A nada No está Ahorita Con nosotros Porque tú No fuiste Una buena madre No sacaste Las garras Cuando tuviste Que era Defender a tu hija Ok Perdónenme Pero un hijo Está sobre Todo lo demás Sobre todo lo demás Entonces yo les dejo Esta entrevista Donde confiesa Liliana Regueiro Lo que hizo Ustedes juzguen Yo por mi parte Me despido Agradeciéndoles El favor de su atención Si te gustó Mi contenido Suscríbete a mi canal Y regálame un like Aprétale a la campanita Para que YouTube Te notifique Y te lleguen Más programas Como este Hablamos de temas Muy diversos Muchísimas gracias A todos Y miren Yo les voy a dar Un consejo El primero Vean el video Completo Porque este video Es oro molido Es oro molido Porque es la confesión De un delito De un crimen Es la confesión De un crimen Y no Se apasione No Engrandezcan a la gente No la endiocen Porque todas Esas personas Que cantan Son seres humanos Igual a ti y a mi Y todos 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 Absolutamente Todos Tenemos reglas Tenemos leyes Y tenemos que respetar Esas leyes Y esas reglas Nadie está por encima De la ley Y sobre todo Nadie está Por encima De la vida De un niño Muchísimas gracias Este Este es el canal De Sanambetiva También conocido Como Marapendí Es un lugar solitario En medio de la carretera Alejado de la población civil Y a más de una hora De trayecto Del centro De Río de Janeiro Es Dirían algunos El escenario Perfecto Para llevar a cabo Un acto Ilícito Y eso fue lo que sucedió El 14 de noviembre De 1999 De acuerdo con Liliana Soledad Regueiro La chica argentina Llegó a este lugar Y en este canal Arrojó el cuerpo sin vida De Ana La hija de Gloria Trevi Informes proporcionados A este programa Por la décima Sexta delegación De la policía civil De Río de Janeiro Indican No haber encontrado Ningún bebé Del sexo femenino La fecha posterior Al ocultamiento Del cadáver Y debido a la cantidad Excesiva de lirio Que hay dentro De esas aguas Se desprende Que Ana Quedó atrapada Y se hundió ¿Qué hiciste Al llegar al río? Empecé a caminar Por el lado derecho Yendo hacia Lo que es Pedra de Guarativa Pero por abajo Para ir por abajo Del puente Y este Ahí hay un Todo un pastizar Pensaba Mientras caminaba En meterme Y enterrarla Porque yo hubiese Preferido enterrarla Obviamente Era lo que Yo creo que Cualquiera hubiese Preferido Y este Y pasaban autos Y alumbraban Y eran pastizales Altos Pero separados Entonces se notaba La luz alumbraba Y se notaba Si había algo Si pasaba algo Se veía hacia adentro Entonces decía No pues Si me meto Pasa la policía Y de repente Pasa la policía Por el puente Y me decía Y esta que hace Ahí Mi cabello Que era rubio Bien claro Se nota mucho En la oscuridad De noche Y una mujer Con un bolso Que hace En medio Del pastizán Entonces decía No pues Me voy a esperar Y voy a seguir caminando A ver si me puedo meter Seguía Y como es un trayecto largo Si vas caminando No iba rápido Tenía que ir tranquila A ver Primero Y este No había opción Porque pasaron Constantemente autos Constantemente autos Y dije No pues no Me seguí caminando Y llego ya Llegando a la esquina Al frente del río Pasa la policía Pero pasa muy lento Y se para prácticamente Enfrente mío Me miran Y yo digo Bueno hasta ahora Me van a preguntar ¿Qué hago? No me dijeron nada Se dieron la vuelta Y se siguieron Hacia el otro lado Del puente Entonces yo A mí me agarró La desesperación Porque yo dije Yo no quiero Que me pase nada Yo no hice O sea yo no quería Esa situación Ni yo quería ir presa Y ya él me lo había dicho O sea tú vas presa Y que no sé Que te vaya a ver Quien No sé tu familia Porque nosotros No parecemos O sea no existimos Y yo no quería Que me pasara nada Yo no quería provocar Esa situación Yo no hice nada ¿Para qué pasara eso? Entonces agarré Me crucé Inmediatamente Vi Hacia el Vi el lugar Si me podía bajar Y por lo menos Enterrarla ahí O sea Debajo del río Que nadie me viera No podía bajarme Porque no había forma De bajarme Es todo hacia abajo Así muy hundido Entonces dije No pues ¿Qué hago? Entonces veía Que pasaban autos Y dije No no me queda de otra Ahora tengo que aprovechar Y agarrar Entonces abrí el bolso No lo pensé más Vi que las chicas Estaban mucho más atrás Pero me estaban viendo Entonces agarré Saqué la bolsa Si no quise pensar Y así como fue Lo arrojé Entonces agarré Saqué la bolsa Si no quise pensar Y así como fue Lo arrojé Porque era la orden Que él me había dado Si pasaba la policía Tenía que agarrar Inmediatamente No pensar tanto O sea Hacerla Entonces La arrojé Inmediatamente Me di la vuelta Y ya no quise ver más O sea Sé que O sea Lo poco que vi Y se escuchó Que cayó al agua Y ya luego Se ve que Se iba hacia el otro lado Y ahí en más Me fui O sea Me di la vuelta Y me fui Y seguí caminando Y ya Nos llegamos a la A la estación Donde para el ómnibus Y de ahí nos fuimos Canegas Hacia Conde de Bonfín El bolso verde ¿Lo conservaste? Sí Solo agarré La bolsa de plástico Porque él me dijo O sea No puedes tirar el bolso Porque es obvio Que se van a Causa curiosidad Un bolso Pero como en este canal Hay basura Hay bolsas de plástico Va a pasar desapercibido O sea Es común Que haya bolsas Entonces ya lo tenía El todo planeado Ya lo había pensado ¿Cómo se iba a hacer? ¿Tú sentiste El momento que arrojaste Esa bolsa Que iba efectivamente El cuerpo de Ana? No puedo decir Que vi Que estaba el cuerpo ahí Sé Que el peso Era lógico Que era del cuerpo De la niña Este Y por la O sea Lo que a mí me da la seguridad De que haya sido el cuerpo Es que Nadie más Podía hacerlo O sea No lo iba a hacer él No lo iba a hacer Mari Y no lo iban a hacer Ninguna de las otras personas Era el cuerpo O sea Se sentía en el peso ¿Ese cuerpo Iba completo? ¿O se sentía Descuartizado? No Se sentía completo El peso se nota Cuando uno Algo está Descuartizado O cuando está Quebrado Está en parte Se siente La bolsa O sea Uno cuando agarra Una bolsa de carne Y si está Con huesos Si está partido Se nota Cuando está Desequilibrado O sea No Se notaba En un peso Uniforme O sea Yo pienso que no Liliana Eres tú la única Que sabe perfectamente Que el cuerpo de Ana Quedó en un río Solamente tú Puedes reconocer Ese lugar No ¿Quiénes más Lo pueden reconocer? Katia de la Cuesta Y Sonia Ríos Ellas sí observaron El lugar Sí Y vieron que lo arrojaste Sí Era la orden Que te las tenían Que cumplir Tras tirar el cuerpo De Ana en el canal Liliana Regueiro Katia de la Cuesta Y Sonia Ríos Estas dos últimas Siempre a distancia Pero sin perder de vista A la Argentina Se trasladaron Al departamento 302 Del 1052 De Conde de Bonfí ¿Qué pasó Cuando tú llegas? Apenas llegué La orden que teníamos Era que llegando Yo me tenía que comunicar Y avisarle Que ya había llegado Y que ya estaba hecho Llego Me comunico Este Y me pregunta ¿Qué había pasado? Le dije Ya lo hice Me dijo Bueno Mañana hablamos Y ya Ahí me quedé En ese departamento Este Donde estaban Las otras muchachas Y ya el otro día Me mandó a llamar Para preguntarme ¿Qué había sucedido con Que le contara Cómo era todo? Entonces Nos quedamos solos Ahí en la sala Le conté Que había pasado Y que Y este Y me dijo En un momento Me dijo Ah está bien Y todo Pero Me cuestionó Que por qué Yo había tirado O sea El cuerpo Y o sea Me dijo Quisiera pensar Que si hubieses Podido O sea Hacerlo Ibas Y la ibas Enterrar A la niña Y le dije Pues que claro Que era lo que Yo hubiese querido hacer Pero él me dijo Que la tirara Y él me lo cuestionaba Como si fuera mi culpa O sea Como si yo lo hubiese Querido tirar Y no era eso O sea Me hacía sentir culpable De algo que yo no Había provocado Él me pidió Que lo hiciera Entonces yo decía Pues que no lo entiendo O sea Estoy haciendo esto Y encima que hice Lo que él me pidió Está mal O sea ¿Quién lo entiende? Se vio sorpresivo Temeroso Incluso dolido Por la muerte de Ana Porque así haya sido Ella Arrojada No No Él quería que pasara eso Porque era como Quitarse un peso de encima O sea Ya había sucedido Ya está O sea Ya eso Que estaba muerto Para él es muy fácil Si ella está muerto O sea Ya no tiene vida No hay que preocuparse No le preocupó Que a Gloria Como Gloria La quería enterrar O sea Gloria no sabe Qué pasó con su hija Realmente Él me pidió a mí Que yo a Gloria Le mintiera Que le dijera Que a la niña La había enterrado Porque Gloria Quería saber Qué había pasado Con su niña Y todo el tiempo Insistía E insistía Entonces él le dijo Que yo La había ido Había ido Y la había enterrado Entonces Él me dijo Vas a hablar con Gloria Pero no ahora Vas a esperar unos días Pasaron dos Tres días Y Gloria Le insistía Y le insistía Entonces Él me dijo Mira ahora vas a hablar Con Gloria Pero le mientes Le dices que la llevaste Sí le puedes decir Que la llevaste Por recreo Pero que la enterraste Pero que la enterraste En un lugar bien Que le pusiste El agua bendita Que se la llevaste Con su cruz Que tiene todo Lo que ella pidió Y que luego O sea que lo hiciste Con los sartes Todo como lo Supuestamente Ella quería Que se hiciera Y que está En un lugar bien Que cuando ella quiera Lo puede ir a ver Pero no Ahora no se puede Tú dile Que por ahora No se puede Entonces Voy y hablo Con Gloria Que la había enterrado Que ha habido Recreo Y este Y la había enterrado Como ella había querido Que le eché Las tres gotas De agua bendita Que le puse Su cruz O sea que era Como ella quería Que se hiciera En ese momento Y ella me decía Que Que le me agradecía Que Que había hecho Eso por su niña Que Que ella me deseaba Que ojalá Que el día Que yo tuviese Una niña Me fuera Muy bien O sea En ese momento Hasta ella pensaba Que yo estaba embarazada Porque era cuando Supuestamente había dado Positiva Entonces me decía Yo te deseo Lo mejor Te deseo Lo mejor Con Con tu niña Y te juro Que yo lo voy a cuidar Así como hubiese Querido cuidar A mi niña Y pues ella Creyó Esa historia Creyó Que la niña Estaba enterrada Y pues ya Como yo se lo dije Ella ya Como que se tranquilizó O sea No solamente se quedó Con lo que Sergio Le había dicho Sino que yo Se lo dije Nunca más Cuestionó el lugar Nunca más Quiso ir Que yo sepa Que yo sepa No sé O sea Me imagino que a él Sí le debe haber dicho Él no lo volvió A decir O sea De hecho Luego me estuvo Cuestionando O sea Me hizo escribir Varias hojas De que yo pensaba Que había pasado O sea Que si yo no pensaba Que Gloria Le había hecho daño A la niña Que si no era ella La que lo había La que la había matado ¿Eso te hizo escribir Sergenral? Sí Me dijo Que por favor Pensara bien Qué había sucedido Ese día Mientras estaba La reunión Cómo yo la había visto Que si yo recordaba Que ella le hubiese Hecho algo Hubiese entrado En algún momento Al cuarto Que Que si yo la había Escuchado en algún momento Decir algo a ella Yo le dije Pues ella me dijo Que ella sabía O sea Que ella sentía Que lo que iba a pasar Con la niña Y todo Pero no pensaba Porque me dijo Y tú piensas Una de las preguntas Y tú piensas Que ella la mató Yo le dije O sea No creo que ella La haya querido matar O sea Era su hija Cómo la iba a querer matar O sea Se notaba el amor Que tenía Porque él me dijo Pues es que Gloria Es una persona muy mágica Tú sabes cómo es O sea Es como siempre Tratándola como especial Como loca Como O sea Una tonta Y este Y me dijo Y por los problemas Que hemos tenido En estos días A causa de la niña A lo mejor En un arranque De bronca Ella hizo algo Como para hacerme daño A mí Pues obviamente Que eso no le hacía daño A él O sea La única que le podía hacer daño Era a ella La muerte de la niña Es decir Es decir Que él intentaba cambiar Las responsabilidades ¿No? Él intentaba Yo siento Que nosotras O por lo menos yo Lo viera En ese momento Como que La culpable Era a ella A ella Le hacía sentir Que ella era la culpable Porque ¿Quién le puso las cobijas? Gloria Porque él le decía ¿Y tú le pusiste Las cobijas Gloria? Entonces Pues sí Sí Le puse las cobijas O sea Como diciendo No No pero no te sientas culpable No te sientas culpable Aquí nadie es culpable Pero era De alguna forma u otra Le hacía sentir culpable Es obvio Que ella se sentía muy mal O sea Culpable porque No le podía Desobedecer a él Pero le tuvo que hacer caso Y por eso También ocurrió Lo que ocurrió O sea Yo pienso que Culpable por no ser fuerte Y poder romper Con todo eso De rebelársele Y ya Que se acabara todo El artículo 280 Del código penal federal Establece que se impondrá Prisión De tres días A dos años O una multa De treinta a noventa días Al que oculte Destruya O sepulte Un cadáver Sin la orden De la autoridad O sin los requisitos Del código civil Sanitario O leyes especiales Y el código penal brasileño Señala Una pena De uno a tres años Y multa Al que destruya Subtraiga O oculte Un cadáver Si me acuerdo Que era Un camino muy largo Que era un canal Ahí es eso No me subía arriba Para ver Como Ya se lo pone más Antía Igual de sí Porque ella me da Esa indicación Caminamos de este lado Paramos aquí Nos vamos de esta parte Katy y Sonia Se quedan observando Que yo cumple esta orden Hay un par de lugares Que el canal Dará un puente Tienes que justo Justo Cuando tú estás ahí Pese en recreo Ahí está un puente Pero por el que íbamos O para Pedro Ajá Si te vas para el otro lado Como si fuera para acá Hay otro igualito Tú te brincas acá Ellas se quedan acá Sonia y Katia Sí Y tú lo arrojas El puente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!